En toda esta reactivación que se ha hecho del sector salud, del seguro social, de todo esto, por ejemplo, el presidente nos comentó que de la venta del avión presidencial sí va a ser un hospital en Guerrero, en la montaña, ¿es correcto o todavía no se hace? Eso se dijo, ¿verdad? Ojalá y eso sea una realidad. Ojalá, yo pido a Dios que sea una realidad porque de verdad lo necesitamos. Si ojalá y tuvieran la oportunidad de visitar Guerrero para ver el hospital más grande que tenemos, que es de Tlapa, que tiene como 20 camas para atender a toda la región de la montaña, de veras que da tristeza. En los pasillos ver a la gente tirada con su suero, muriéndose, o sea, y que no hay ni lugares para donde, por ejemplo, los familiares puedan siquiera descansar tantito, irse a dar un baño. O sea, estamos viviendo una situación de salud tremenda. La diabetes, que ha sido como una epidemia que muchísima gente está sufriendo ahorita de este tema de la diabetes, de las diálisis. Híjole, ocupamos urgentemente hospitales. Pero, pero como yo lo que les digo a la gente de Guerrero, vamos a unirnos para pedir, por ejemplo, yo vengo aquí a pedirle al secretario de salud, oiga, ayúdenos con esto, pero necesito el apoyo también de la gente, ¿no? Para que vean que no es solamente un tema en esta hora, sino que de verdad lo que yo pido es porque la gente lo necesita. En Ulinara tenemos un hospital que hicieron hace como dos años, no tres años, pero el hospital está allí abandonado, nomás está hecho, pero no está funcionando. ¿De qué sirve que se hizo el gasto? No tiene doctores, no tiene nada, no se ha echado a andar. Se hizo el gasto, sí, pero ahí está. Entonces, son lugares que se tienen que echar a andar, atraer a los médicos, a los especialistas, aunque sea por decir, a la semana, un día, dos días, que hicieran operaciones especialistas que fueran de otro lado. De la vista también, por ejemplo, los diabéticos están afectados de la vista, los que no tienen dientes, pues, dentistas, ocupamos de todo. Entonces, yo estoy aquí, sé que desde este espacio se puede hacer mucho. Estamos trabajando bastante. El tema indígena, por ejemplo, es una tristeza ir a la montaña, ver cómo viven. Sí tienen ahora un apoyo, por ejemplo, algunos con la pensión, por ejemplo, pero el campo está abandonado, de verdad está abandonado. Y, por ejemplo, sembrando vida, los fertilizantes gratuitos, que, por ejemplo, Guerrero fue de los estados el primero que fueron gratuitos, los precios de garantía. ¿Todo esto no ha permeado? Los precios de garantía todavía en Guerrero no se está viendo. Bueno, en algunas regiones no lo hemos visto. Este, el abono gratuito, sí, para unas hectáreas, una hectárea, dos hectáreas, pero imagínate si la gente vive de esto. O sea, de lo que siembra es solamente para comer, porque no se vende, no tienen la oportunidad de tener una producción grande porque no se vende. No tenemos tierras de riego, solamente en algunas regiones muy escasas, donde pueden sembrar dos veces al año, pero es muy poco. Este, la gente que siembra de temporal, pues es solamente para que coma. Si acaso tendrán que vender unas dos, tres cargas, si acaso les sobra para poderla vender, pero en realidad no hay muchas tierras. Este, las señoras quieren como proyectos, proyectos que les pueda ayudar con esto de las gallinas, que luego quieren sembrar, por ejemplo, con esto de Sembrando Vida, no todos están, o sea, no mucha gente, no más está muy focalizado, son muy pocos los que están en Sembrando Vida, que están sembrando sus plantitas, pero ¿qué hace una señora? A ver, dime tú, ¿qué hace una señora de las que están en Sembrando Vida? Tienen su terreno, pero son gente pobre, no tienen una camioneta, no tenemos agua, hay que llevar el agua en un rotoplaz con una camioneta para poder regar las plantas que están sembrando. ¿Cómo le haces si no tienes una camioneta? Sí metiste tu terreno a Sembrando Vida, pero para reforestar tu terreno, ¿cómo le llevas agua a estas plantas? Si lo primero es el agua, pozos, por ejemplo, para poder mantener estas plantas, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, un ejemplo, si yo tengo mi terreno y voy a sembrar 500 plantas, pero mi terreno está hasta allá, donde no tengo un camino para meter un carro y llevar agua, menos tengo un pozo de agua. Ahora, algunos tienen presas, pero sí, yo tengo presa, pero no estoy en Sembrando Vida, un ejemplo. O yo tengo mi terreno, pero no tengo ni siquiera una brecha para poder llevar agua. O sea, o no tengo una camioneta para llevar agua. ¿Voy a estar pagando pipas para regar mis plantas? O sea, es un tema, es un tema que se tiene que vigilar y que se tiene que ver perfectamente. Ahora, ojalá y estas plantas se vendieran a gente que puede comprarlas y puede cuidarlas, pero es para reforestar sus propios terrenos. O sea, hay que ver los programas cómo están. Porque, bueno, algunas personas sí se han visto beneficiadas, por ejemplo, pero las necesidades en Guerrero son tan profundas que se requiere de mucho más. De mucha más infraestructura, como te decía. Yo creo que los programas, el presidente ha tenido muy buena intención de apoyar. Y es que no es solamente que yo ya estoy en Sembrando Vida, me den mensualmente mis 5 mil pesos. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con esta planta que estoy produciendo? O sea, yo creo que debe de ser más vigilado el programa o los programas. Como, por ejemplo, jóvenes construyendo el futuro. Bueno, los jóvenes que se están capacitando en empresas o negocios, yo quisiera saber de los jóvenes, un grupo de jóvenes que diga, yo ya me capacité, ahora ya tengo un empleo, porque ya me capacité. Ahora ya puedo tener un empleo. Entonces, yo quiero ver esos programas que de verdad, si estamos sacando jóvenes ya a trabajar. Entonces, yo quiero ver esos programas que de verdad, no lo he recomendado,